No te hice la tinta No te hice la tinta No te hice la tinta Y bueno, es así como se echan esas cohetes Nos vemos a Talapet Otra? No, ya no voy a aguantar Otra cada quien y ya Y algo que tiene Y algo que tiene Y algo que tiene Y algo que tiene ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cayó en el ojo una chispa ¿Qué pasa? Un aro de humo Un saludo para el viejo ¿Qué pasa?